Bienvenidos a NotiExpress de SEMBA, soy Joaquín Ceballos, artista informante. En este tercer NotiExpress les voy a mostrar una clase de arte al aire libre. Hola, ¿cómo te llamas? Ariel. Ariel, ¿a qué tipo de trabajo estás haciendo? Estoy haciendo un cuadro de acrílico sobre límites. ¿Cómo fue el proceso? Primero hice el boceto. Luego hice pruebas de calor. Luego pasé el dibujo al lienzo. Luego pinté la guitarra. Luego pinté el fondo y al último los detalles. ¿Qué otro tipo de trabajo has hecho con artes plásticas? He hecho maquetas, dibujos. Esa guitarra se ve diferente. ¿Qué detalle usaste para que se vea así? Abstracción. ¿Cuál es el que más te ha gustado? Este, porque es el más avanzado. Saludos a nuestros amigos de Sempa. Para finalizar este NotiExpress, los voy a dejar con unas fotos de lo que ha sido este mes de clases. Soy Joaquín Ceballos y fui su artista informante. Gracias. swing a los 2, 1 a las dos. Abficiente. Y ahora, no sé cómo lo que te está diciendo. Gracias.